muy buenas amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de assassin's creed valhalla si parece mentira que todavía siga subiendo assassin's creed después de tantos meses incluso después del lanzamiento de xbox series x desde el lanzamiento de la consola fue el primer juego que puse y que bueno pues mira aquí estamos en asgard de nuevo si recordáis un capítulo dificultoso en asgar que no conseguía volver a salir de aquí era despertar pues bueno si veis hemos vuelto a asgar vamos a completar esas misiones que me quedaban aquí pendientes veis que la riqueza de conseguido todas las lágrimas dimir casi casi me faltan esas dos y misterios me quedan dos que son los que bueno supongo que es la misión principal que me quedaba por hacer y poca cosa más de mundo bueno pues tengo casi todo el mapa entero de no podemos ver a las porque estamos en asgar que si todo el mapa de inglaterra vinlandia hemos completado igual que noruega es decir sólo me queda 10 objetos o cosas así de inglaterra total para tener el logro de completista porque también me queda asgar y bueno me queda otro mapa jotunheim que ahí es donde hay dos objetos que pueden ser puedes perder los dos puntos de riqueza así que bueno pues voy a ir con despacio vale veis que lágrimas dimir me quedan 2 30 voy a completar primero está esta misión principal de aquí también me queda recuperar todos los recuerdos de las visiones del ánimos que como sabéis pues ya vamos con compas y así que vamos primero a esta de asgar mi poder sugerido 90 llegué con un poder 68 me enfrenté a los enemigos era muy difícil es aquí parte del destino de altísimo capítulo 2 evalúa la eficacia de la protección propuesta por el constructor ese campo protector donde venía me subía en el más de él en el tótem de alguna manera que podemos decir y qué bueno pues me acaban dando siempre los enemigos ahora vamos con un poder que tampoco lo he dicho pero veis tengo un 490 409 de poder el máximo posible en el juego tenemos aquí las maestrías úrsida maestría lúpina y maestría córbida vale tenemos los tres y ya tenemos un nivel de 12 11 y 11 en lo que conlleva que podemos tener pues un nivel ahora mismo de 430 y 440 casi casi vale es muy bestia vale de inventaria bueno pues el inventario llevo ahora mismo lo de capa de zen con el cuerpo y me he hecho una combinación más o menos vale las armas siguen siendo las mismas con las lunas y todo al máximo y que bueno pues me queda también preocupar el martillo de thor e ir a por escalibur ya sería digno para conseguir el martillo de thor porque tenemos el el casco de thor aquí y el mo de thor vale no podemos mejorar no no podemos mejorar para esto lo he conseguido destruyendo a todas las brujas que aparecen en el mapa de inglaterra y luego tienes que ir a un altar y clavar las tres las tres espadas que tienen ellas y bueno pues ahí nos dan el el casco de thor y una vez eso tenemos que ir a un punto determinado para que nos den ese ese casco vale vamos a medias defensivas masión seguida y vamos a por ella que nos sale no sólo no nos sale la misión o que no nos sale la misión a traer a los imágenes hasta el escudo y donde está el escudo eso es bueno saberlo vale está está yo lo veo vale me quedan diferentes logros todavía del juego como puede ser el de los escarnios que también hay un duelo de escarnios en el yo tu game el mapa que me queda pendiente y que bueno pues también he cosido los de los orlock el la partida de esa de juego eso también lo he hecho llevo unas 139 horas de juego es decir me he pasado de sobras de lo que dicen que para completista total pero bueno lo he disfrutado la verdad me gusta mucho exprimir los asens creed y bueno hay algunos que no lo he acabado de exprimir del todo pero que bueno pues éste sí ese merecía la pena es un juegazo y bueno aunque la historia afloje en algunos puntos determinados y a mí me hubiera gustado más algunas cosas diferentes no tengo tampoco queja como para decir que es un juego malo un juegazo y vamos a ese punto vamos a completar esa misión haremos los dos misterios en este capítulo si no es mucha cosa y así veis más o menos pues como completamos esta misión luego iremos a lo de los rodelánimos también y bueno pues yo creo que no quedará mucho más no me quedará mucho tampoco más por por completar el juego es encima de este estado de este ciervo este mundo de asgar 6 los enemigos y bueno pues aquí ya más un nivel 68 que me fundían pero rápido ahora no hay que me me suspirarán la seguir a subir esta parte porque es justo lo que dejé pendiente a la constructor atrae enemigos no van a traer los enemigos hasta hasta aquí vamos a ello ven 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 fringado el campo protector no era capaz de asumir todos los de estos vale el constructor es por eso que me tengo a traerlo y luego estar peleando aquí porque el constructo tiene problemas es el primero se lo funde es falla vamos a por ellos y ahora qué constructor tu escudo ha fallado no no puede ser solo tengo que hacerle unos ajustes constructor tu escudo atrae ejércitos pero es tan endeble como tu palabra eeeh me vienes no es lo que había prometido olvídate de eso atacan por todos los lados te vas a sufrir por eso se va a hacer más fuerte así que tendremos que ganar a Loki también unos menos aquí ya está ya está frutos amargos no dulces como estipulamos resistió el escudo resistió no ha funcionado mal inestable pero impresionante no temas el problema se ha esfumado al mezclar la solución correcta con material suficiente y el incentivo adecuado prometo levantar una torre tan alta que protegerá toda Asgard encontrar los materiales no será problema de qué clase de incentivo hablas una nimiedad nada exagerado quiero a Freya como mi esposa y reina tu llegada no ha sido accidental verdad deseabas a Freya desde antes de venir si hubiese expresado mi deseo desde el principio me habrías echado de una patada te la voy a pegar pero mi oferta es seria y mi magia real a cambio de una esposa y reina te daré la forma de proteger a los tuyos Freya no es un fardo de paja con el que negociar no me pertenece averiguaré sus deseos obra como consideres pero mi precio es inamovible sin Freya no hay escudo nada más necesito no tienes ningún otro amigo mira bien donde pisas medias defensivas completadas y está hace mucho tiempo pendiente es un punto de maestría más de los que tenemos y familia ampliada nueva misión vamos a hacer el salto desde la torre los misterios entonces es que no sé si hacerlos antes de de partir de Asgard espero que me den la opción de hacer algo antes de me quedan dos lágrimas de Ymir y no las encuentro espero jugar con ellas si después de conseguir tantos objetos no me dan la opción de conseguir las lágrimas de Ymir y no puedo volver a Asgard os digo una cosa será el último Assassin's Creed que joder no corresponde nadie estamos de fiesta están tristes aquí la gente consulta a los dioses quiero que me aparezca la la marca de las lágrimas de Ymir me parece un fallo que haya objetos perdibles ostia que guapo atención al tamaño de esta hermosa criatura impresiona ¿verdad? ojos claros bueno, lo que hay que darle su linaje ha de ser poderoso ignorantes como siga creciendo a este ritmo el mes que viene podrá comerse la luna entiendo tu preocupación Abby pero este lobo no es tu enemigo las señales del Ragnarok cuando llegue serán claras para todos Tyr juegas a las tabas en una partida que no comprendes quizá tengas razón pero asumiré el riesgo si hay que pagar un precio lo pagaré nuestro problema ahora son los Yondar ¿has hablado con el constructor? el constructor sí está Freyja por aquí está enseñando a Thor a organizar ejércitos batalla perdida por ambos bandos entonces venid escuchad lo que os tengo que decir a Loki se lo vamos a decir ¿hablaste con el constructor? ¿viste su trabajo? lo vi estas marcas son tus basta ya de hechicerías mujer señálame dónde está el enemigo y yo me ocuparé de él Abby algo te aflige el constructor me hizo una demostración de su magia conjuró un escudo que mataba invasores al tacto eso nos vendría bien pero tu expresión no es de alegría el precio es demasiado alto ¿qué quiere pues? a ti ¿a mí? ¿nos toma por esclavistas? voy a borrearle la cabeza hasta que cague sus sesos calma todo el mundo vamos a valorar no termines esa frase ¿qué le respondiste? que la decisión solo podías tomarla tú ¿no dijiste que no directamente? le di largas para ganar algo de tiempo y diseñar un plan mejor un plan en el que no tengas que vender a tu reina espero ¿y si le machaco el hígado hasta que nos construya el muro gratis? ¿por qué no pensamos? no voy a comerciar con mi cuerpo no sería la primera vez hostia qué cabrón este a ver qué os parece coloco la cabeza de mi martillo contra sus pelotas le dais demasiadas vueltas pongamos al constructor una tarea imposible un plazo de entrega de no sé nueve días cuando se rinda algo que hará sin duda Freya seguirá siendo libre y nosotros completaremos su tarea según el plan si acepta está loco o es idiota infravaloras a los intelectuales señor de las tormentas el constructor es alguien orgulloso y no se arredrará ante un desafío esto no me gusta ni a mí pero hay que actuar Loki presenta la oferta al constructor dicho y hecho poetas de las runas hay fuerzas que se escapan de tu control ansiabas ver el trato cerrado somos ella Vanny cuidado no os acerquéis el lobo bien que siga el lobo lo atraparé me salva el lobo no lo tengo que matar el lobo es mío no hay momento yo lo atraparé apilaré mi hacha con tus dientes esa bestia es gigantesca no os enfrentéis a la bestia es mía vale me toca el lobo perdido eres el lobo profetizado eres mi perdición estás destinado a destruirme yo engaño a la muerte soy fantasma viviente soy inmortal veremos que es más fuerte si tu destino o mi voluntad hostia va bene no 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 si te perdono la vida harás tú lo propio ya está dame la carga ya te advertí y mira de qué ha servido sabi para baja el hacha no apártate no derramar no derramar mi sangre no lo haré si no me obligas ya lo has hecho ¿qué? ¿qué? es mi hijo infeliz no tengas miedo no tengas miedo ten piedad te lo ruego lo que lo que esto no quedará así si no tengas la menor duda no te lo haré no te lo haré no te lo haré no te lo haré Los cielos oscuros son un mal augurio Mi tarea es imposible y el tiempo apremia Y otro punto de maestría Forjar un vínculo ¿Dónde está eso? Bueno, volvemos a saltar Nos evitamos el caminito Las lágrimas de Ymir no me salen Me estoy mosqueando, la verdad ¿Dónde está? Ahí me sale una Bien, 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 bien Aquí hay una Y a puntito Jorge Vivaldi Javi Dile a este año No era más que curiosidad, enano No quería ofenderte Solo busco el conocimiento Los enanos nunca han regalado nada No quería distraerte, maestro herrero Dejaré que trabajes tranquilo ¿Qué desea hoy Javnar que le confeccione? ¿Unos calzones sin fondo para cagarse a gusto durante el combate? ¿Qué discutíais el constructor y tú? ¿A mí, mi dulce guardia? ¿Sabes que los enanos nunca hemos regalado nada? Si quieres respuestas a tu pregunta Tendrás que darme algo ¿Qué quieres? ¿Cómo qué? Un dato oculto solo conocido por ti, clarividente Compartir tan solo parte del saber secreto del mundo Dos caballos arrastran el sol y la luna Por el cielo diurno y nocturno, respectivamente Skinfaxi y Heinfaxi son sus nombres Y el rocío matutino diario Es la espuma que rebosa la boca de Heinfaxi ¡Qué curioso! Gracias, Javi Me preguntabas detrás de qué andaba ese saco de tripas de cabra Quería saber cómo afecta la magia a tu juguer ¿Para qué quieres saber cómo afecta la magia a mi espíritu? No solo la tuya, Javi La de todos Es ir y van ir por igual Le dije que se fuese a cubrir de mierda a otro Si no quieres saber más Lárgate con viento fresco y déjame trabajar Necesito otra cosa ¿Podrías forjarme una cadena irrompible? Las cadenas están sobrevaloradas Un eslabón débil y adiós Te fabricaré una soga que ni el propio Thor podrá romper Tiene que poder inmovilizar a una bestia poderosa Verteré mi sudor en esta soga, Javi Será la definición de toda mi destreza y mi conocimiento Pero que recibiré a cambio Mi agradecimiento y hospitalidad ¿Qué otra cosa necesitas? No puedes negociar cuando te tienen pillado por las pelotas Siempre podrías regresar al reino del fuego Ibaldi Y morir como tus hermanos Ensartado en un espetón Para fabricarla necesitaré ingredientes casi imposibles Nómbralos Mira la lista Tengo tendón de un oso Aliento de pez Pisadas de gato Y raíz de montaña ¿Cómo quieres que encuentre esto? ¿Y a mí qué cojones me cuentas? Atiende a las adivinanzas Más fuerte No tengo tiempo para adivinanzas, enano Estas adivinanzas son más viejas que el mundo Un saber transmitido por Niji y Nizi Alordri y Sudri Austri y Vestri Althiop Ya te entiendo Volveré en un rato Madre mía Cuanta gente No tengo esas cosas ya Que ha sido una pisada de gato ¿Dónde? Si no me lo abarcan Difícil es ¿Va a quedar algo? No ¿Para qué me patea yo esto ya? Tiene que tener todas las cosas ¿Sube? Viendo esta Me faltaría solo una lágrima Ya bueno Pues iríamos también al altar A ofrecerlas Montañón Montañón ¿Te hagas daño ahí, por? ¿Te hagas daño ahí, por? No es cierto ¿Te hagas daño? No es cierto ¿Dónde está? No es cierto ¿Dónde está? No es cierto ¡Viva! No es cierto Ya salta ya Salta ya vamos a hacer una cosa como siempre os recomendamos desgrabar ¿sabéis que a veces se quedan pillados? me interesa que por una misión se quede pillado el juego y y no podamos volver hay una faena pero de las tremendas Indra Hall ¿dónde está la lágrima? abajo esta zona es restringida ¿como llegó ahí? ¿sabéis? ¿no? ¿sabéis? 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 ¿estás cuadrado? ¿sabéis? 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 Gracias.